Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora Seidy Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema técnicas de estudio. Como objetivo general, conocer las técnicas de estudio. Como objetivos específicos, explicar la técnica del subrayado, identificar los elementos de un mapa conceptual y sugerir estrategias para un buen rendimiento académico. Técnicas de estudio. ¿Qué es una técnica de estudio y para qué nos pueden ayudar? Pues estas son aquellas actividades específicas que pueden ser utilizadas de forma mecánica por un estudiante. ¿Para qué? Para comprender mejor un texto. Estas ayudan a facilitar toda la comprensión de un párrafo que nosotros queramos estudiar. Las técnicas de estudio son varias y una de ellas es el subrayado. ¿En qué consiste subrayar? Pues en encontrar la idea principal de un párrafo. Esta idea usted la puede remarcar con distintos colores que resalten para que usted entienda que esa es una idea principal. La idea de subrayar es facilitar el conocimiento cuando se está leyendo. El subrayado tiene dos fases. Uno es primera lectura. Esta primera lectura es una comprensión global del texto durante el cual no se subraya nada. Solo se lee. Posteriormente la fase 2 es lectura por párrafos. Se lee el párrafo completo antes de comenzar a marcarlo. Una vez que usted ya leyó todo el párrafo o que hizo una lectura de todo el texto, luego va y lee por párrafos y comienza a marcar. A marcar las ideas que encontró. Para que sea más fácil encontrarlas, es importante analizar lo que se lee. Y una vez que ya se analizó lo que se leyó y encontró la idea, pues lo resalta con un marcador atractivo para usted. La técnica del subrayado permite también que tengamos la técnica de pensamiento completo. ¿En qué consiste esto? En subrayar palabras que consideramos importantes. Para que los conceptos sean más claros de asimilarlos y esos deban de ser más precisos para nuestro conocimiento. Una ventaja es que toma pocos minutos. Una desventaja es que requiere mayor esfuerzo de revisión. Es decir, esta técnica de pensamiento completo usted necesita invertirle aún mayor capacidad para que pueda entender el contenido. La técnica del subrayado. La técnica del subrayado también tiene una sub-técnica que es la técnica de pensamiento incompleto. ¿En qué consiste? Marcar únicamente los sectores que presentan la idea principal. Tiene ventajas. Es sencillo de contestar las preguntas que se te formulen y así crea señales en la memoria. Es decir, usted una vez que está leyendo pues implementa una técnica de pensamiento incompleto cuando se le hacen preguntas y estas preguntas usted se haga más fácil contestarlas a la hora de leer. Una desventaja es que una necesita gran capacidad de recordar lo que no marcaste. Es decir, si usted no marcó una idea y pensó que la iba a recordar y al final la olvidó, pues esa es una desventaja porque necesita que su cerebro recuerde más lo que usted no pudo marcar. También tenemos la técnica del telegrama. ¿Qué consiste? Resaltar la idea principal y su apoyo evitando redundancia en palabras. Es decir, no marcar palabras repetidas. Debemos utilizar también los artículos, las preposiciones, pero que no sean repetidas y que estas al final solo le ayuden a lo esencial, a que usted recuerde lo esencial de lo que quería recordar. ¿Qué ventajas tiene? Personaliza la escritura, acorta el texto y ésta la torna amigable. ¿Por qué? Porque es más corta y más fácil de asimilar. Hay unas desventajas. Se precisa de mucho tiempo para distinguir lo relevante y es difícil de revisar. ¿Por qué es difícil de revisar? Por la escasez de palabras que usted subrayó, como subrayó pocas, porque es la técnica del telegrama. Entonces su cerebro tiene que recordar más, porque hay escasez de palabras. También tenemos la técnica de señalización personalizada. Es una técnica de complementos a las demás, en la cual se señalan los conceptos principales y detalles. En apoyos, por ejemplo, estos elementos pueden ser asteriscos, líneas, colores u otros guiones. También utiliza símbolos para que su aprendizaje sea más automatizado, para que su práctica sea más fácil. ¿Qué ventajas tiene esta técnica de señalización? Pues promueve la atención porque los detalles destacados serán complementados. Es decir, su atención estará basada en lo que usted invirtió tiempo para pensar en qué detalle ponerle a esa técnica. ¿Desventaja? Pues un gran esfuerzo inicial porque usted está pensando en qué símbolo poner, qué usar para recordar dicho elemento, dicha palabra. La técnica de estudio, también podemos mencionar el esquema, el anterior subrayado, ahora estamos con el esquema. ¿Qué es el esquema? Es una representación jerárquica, gráfica y concreta de un texto a partir del subrayado. Esta técnica en lo personal me gusta mucho porque ordena ideas. Usted escribe el tema y busca las ideas principales y después los complementos a esa idea para luego entenderlo. Es importante hacer una lectura del texto, utilizar la técnica número uno que es el subrayado para que usted pueda entender y encontrar las ideas principales. Este esquema tiene diferentes características. Se realiza a partir de un subrayado de un texto, como les decía. Es importante leer para poder encontrar estas ideas. Aplica flechas, puntos, recuadros, llaves, dibujos, entre otras cosas, porque esto le va a ayudar a su cerebro a ir interpretando el texto. Y otra cosa muy importante es que es breve. Un esquema le ayuda a usted a resumir un contenido que quizás sea amplio. ¿Qué ventajas tiene? Desarrolla la habilidad de sintetizar y analizar. También puede ser que los temas profundos usted los ayude a interpretar de una manera más fácil. ¿Qué desventajas encontramos? Pues implica mucho tiempo, porque primero se debe de implementar una técnica para aplicar la otra. Entonces, esta es una desventaja. Podemos observar un ejemplo. Las ideas principales, las ideas secundarias, ideas que más vayamos encontrando. A estas ideas le sumamos ideas secundarias a cada idea principal y detalles. Esos detalles usted puede implementar dibujos que le ayuden a racionalizar la información, a pensarla de una mejor forma o a interpretarla de una manera más adecuada. La técnica de estudio como mapas conceptuales es muy importante. ¿Por qué? Porque representan relaciones significativas entre conceptos, ideas. Nos permiten formar proposiciones con significado. Un mapa conceptual le ayuda a ordenar en su cerebro ideas. ¿Cuáles son los elementos que tiene un mapa conceptual? Número uno son conceptos. Se distinguen las ideas generales más importantes. Es importante distinguir estas ideas porque una vez encontradas las ideas, los conceptos son más fáciles de asimilar. Palabras de enlace. Estas palabras nos ayudan a unir conceptos. Si encontramos las verdaderas palabras enlace, va a ser más fácil que entendamos los conceptos. Y si son más fáciles de entender, más fáciles los memorizamos. Las proposiciones son muy importantes porque son frases logradas a partir de la relación de conceptos. Estas pueden ayudar a unir palabras importantes o objetos concretos que aclaren las ideas principales. En otras palabras, las proposiciones nos ayudan a ordenar mejor un texto. Estos gráficos son importantes también porque ayudan a que el estudiante asimile ciertos contenidos en forma de dibujos. Por ejemplo, elixes, óvalos. Esto es más fácil quizás de ordenar el contenido. Podemos observar un ejemplo. Observamos que hay un tema principal, hay proposiciones, hay palabras enlace que nos llevan a otra palabra genérica y cuando leemos, por ejemplo, naturaleza, se nos viene algo a la mente. Y una vez leído el texto, va a ser todavía más fácil de ir interpretando. Por ejemplo, en un examen. Si voy a un examen de ciencias naturales y me llevo un esquema como este y ya leí suficiente contenido, va a ser muy fácil para mí asimilarlo y por ende contestar el examen. Las técnicas de estudio, por ejemplo, también tenemos el diagrama de llaves. El diagrama de llaves es nuestra cuarta técnica de estudio. Si ustedes lo observan, a diferencia de los demás, este es en forma horizontal y es más resumido el contenido. ¿Por qué? Porque es una palabra clave en la que vamos a anotar para poder acordar. Por ejemplo, vemos ahí, redes sociales. Mi mente cuando dice redes sociales se me imagina automáticamente Facebook, Pinterest, entre otras. Pero la idea del diagrama de llaves es organizar la información en nuestro cerebro, las cuales son ideas principales, pero al final son palabras que se vuelven concretas y nuestro cerebro va adquiriendo ese conocimiento a medida que lo vamos elaborando. ¿Qué recomendaciones podemos considerar? Según esta filósofa Casanova Ocasio dice que en matemáticas debemos basar el aprendizaje en ejercicios prácticos. Es importante que un estudiante en el área de matemáticas los haga a diario, los practique. Una vez practicados, la asignatura se le hará más fácil, los temas los irá asimilando con mayor facilidad. En ciencias sociales, pues como son teorías, es importante utilizar esquemas, resúmenes para poder esta información irla almacenando en nuestro cerebro. Ciencias naturales, emplear recursos gráficos, ya que es una clase que lleva teoría y práctica, es importante también lo gráfico, los esquemas, los mapas conceptuales. En idiomas, los ejercicios son muy importantes. ¿Qué ejercicios? Esos ejercicios prácticos y los continuos que ayuden a mejorar cada vez nuestra estructura, nuestra forma de hablar. Lenguaje y literatura gramática. Por ejemplo, la sintaxis y otros contenidos del área práctica deben estudiarse con ejercicios. Es importante los ejercicios en estas asignaturas porque la práctica nos va a ayudar a fortalecer todos nuestros conocimientos. Estrategias para un buen rendimiento académico. Podemos mencionar la primera. Se debe hacer una lectura completa del material. Si tu maestra te asigna tres páginas de lectura, pues léala completa. No se salte párrafos, no lo deje para más tarde. Hágalo ahí. Complete la lectura y hágalo día a día. Dos. Cuando usted esté leyendo, haga una lista de preguntas sobre ese material. Un cuestionario le permitirá a usted hacerse preguntas de qué quiere aprender. Entonces, en el contenido, ¿qué es esto? ¿Para qué me puede servir? Y al final, la lectura completa del material le ayudará a contestar esas preguntas. Busque las palabras o conceptos que desconozca. Familiarícese con el diccionario. Búsquelo, hágalo su amigo. El diccionario le abrirá muchas puertas. Le ayudará a que su léxico sea aún mayor. Familiarícese, busque esas palabras que desconoce. No se quede con la duda. Y también debe familiarizarse con los recursos disponibles. Si tiene una biblioteca disponible, si tiene internet, pues busque información ahí. Haga uso de todas sus herramientas para que enriquezca su conocimiento. Y por último, acuda a tutorías para comentar temas respecto a su rendimiento con el profesor. Es importante que usted siempre esté alimentando su contenido. Siempre esté alimentando su conocimiento. Para que al final sea un estudiante de éxito. Recuerda, te queremos estudiando. Gracias por tu atención.